La delincuencia, un problema que cada vez crece más en Chile y toma formas mucho más graves con el paso del tiempo. Hemos visto como en los últimos días, más allá de las situaciones gravísimas que se han en la Araucanía, ha habido tiroteos. Comenzaron nuevamente a haber secuestros después de más de décadas, donde no se veían este tipo de hechos, y han empezado a aparecer secuestros de manera más o menos regular. Sumado también a mucha inseguridad y muchas peleas de distintos grupos que están armados, al mismo tiempo que se han aprobado a lo largo del tiempo leyes de desarme cada vez más duras. Y miren la paradoja que mientras más desarman a la población, más aumenta la delincuencia y además más delitos con armas de fuego se hacen. Y es porque muestra el fracaso total de las leyes de desarme, de falta de protección de la población, en que tenemos una población que es de bien, que justamente no comete delitos, desarmada y delincuentes que acceden a armamento de distintas formas. Un fracaso total de las leyes que se están aplicando y también la mala noticia de que se siguen profundizando. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecer al suscriptor jumoraga.e que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hemos visto una serie de hechos que se están dando en nuestro país que son sumamente graves. Y este es un tema que muchos de ustedes me pidieron que hablara y que dedicara un video de esto. Me escribieron bastante por Gmail del canal preguntando si podía hablar de este tema y ahora lo estamos haciendo. Que tiene que ver con el aumento masivo de la delincuencia, que ya no es simplemente algunos robos o cosas por el estilo, sino que está llegando a tiroteos, asesinatos, secuestros. Es una cosa brutal. Vamos a ver alguna noticia y vamos a ver por qué un poco se da esto, porque es multifactorial realmente la situación que se da. Y que vamos a ver cómo tal vez lo va a solucionar el gobierno entrante de Boric, porque en realidad el gobierno de Sebastián Piñera ha sido bastante nefasto y malo al momento de lidiar con la delincuencia, incluso ha aumentado sustancialmente. Uno de sus lemas era que se le acabó la fiesta a los criminales y bueno, parece que la fiesta simplemente creció y creció, ¿no? Bajo el gobierno de Piñera. ¿Pero qué ocurrió? Se reveló hace poco que ha comenzado a ver secuestros particularmente en el sector oriente de menores de edad. A menores de 14 años en particular, en que llaman los secuestros express, en que secuestran a niños que van de vuelta del colegio a su casa, etcétera, en lugares más adinerados, los secuestran y piden montos de dinero, como por ejemplo 6 mil pesos para devolverlo. Situación negativa que se da. También hemos visto cómo ha habido un imputado en el norte de Chile por el secuestro y asesinato a un comerciante en Iquique, y que se descubrió que era parte de la Policía Nacional Venezolana. Algo muy grave y que además empieza a poner dudas de que por qué está aquí un miembro de la Policía Nacional Venezolana, el régimen chavista, ¿no? Entonces hay que observar eso además con bastante detalle y que además probablemente no va a tener sanciones muy fuertes, porque hay un sistema sumamente garantista, que esto requiere además el tema de los secuestros y los asesinatos también, sanciones mucho más duras y particularmente con los asesinatos, si se comprueba porque hay presunción de inocencia, que este señor, el causante de esta situación, que él fue el que secuestró y asesinó a ese comerciante, lo justo, que no es lo que hay en nuestro sistema, porque la justicia no es necesariamente sinónimo de ley, sería que él tenga que sufrir lo mismo que ha causado, por lo tanto, pena de muerte. Si es que así lo desean los familiares del afectado, porque lo correcto es que las víctimas tengan el tema de decisión en esas materias, con una pena máxima dependiendo de lo que se les hizo, y el duplo, porque es lo que es correspondiente a acuerdo a una justicia proporcional, y en este caso, como la víctima está muerta, ¿quiénes son los que se entienden como víctimas? Los herederos, la pareja, los familiares, eso es un poco lo que se entiende como víctima a nivel de derecho, entonces ser los familiares de este señor asesinado los que decían si quieren que se le dé pena de muerte al asesino, que puede ser este señor u otro, o si quieren algo menor a eso, como puede ser la deportación, trabajos forzados o ni siquiera, eso sería lo correcto, pero nuestra justicia no funciona así, pero también quedan otro tipo de situaciones, hemos visto como ha habido una serie de crímenes también a lo largo de Chile, en Ovalle, un padre y su hija de 6 años, una niña de 6 años, son asesinados en plena vía pública, como a balazos, los balearon, los balearon, los siguieron y los balearon, también balacera a las fueras del terminal sur, deja en Santiago, un fallecido y un lesionado, posta central, vemos como ese tipo de situación se da, lamentablemente es algo que se repite y se repite, también Valparaíso, enero de este año, dos tiroteos en una semana, comercio pide fiscal exclusión Valparaíso para investigar balacera, entonces vemos que es algo que se da constantemente de tiempo en tiempo, y que realmente muestra el fracaso de la ley de tenencia de armas, de estas leyes que buscan restringir la tenencia de armas, porque vemos que con el tiempo se restringe cada vez más y más a la población, constantemente, permanentemente, y no se logra absolutamente nada, al contrario, lo que esto ha generado, estas leyes de desarme, de indefensión, de debilitar la defensa de las familias, de los trabajadores, de las personas, es que las personas queden sin medios para defenderse, y los delincuentes están armados, ya es más armados porque vemos constantemente como a carabineros y al ejército se le pierde armamento, que después compran narcos y grupos de delincuentes, como también vemos que muchas armas se trafican en el mercado negro porque llegan de afuera, etcétera, hay distintas fuentes de eso, pero lo único que logra esto, y no es la primera ley de este estilo, sino que ha habido a lo largo del tiempo, es desarmar a la población, desarmar a las personas de bien, a personas que pueden defenderse, y deben defenderse, y poder organizarse para ello, y lograr que los delincuentes estén armados, mientras la población no puede hacer nada, y es vergonzoso, porque en este caso el Estado es cómplice, de incentivar a que las personas no tengan medios para defenderse, y en muchos casos genera como consecuencia que sufran estas situaciones, imagínense cómo sería la situación si este señor que intentaron, que secuestraron y asesinaron, hubiera tenido medios para defenderse, imagínense cómo habría sido si este padre que estaba con su hija, y estaban persiguiendo a estas personas, y los mataron a balazo, hubiera tenido un armamento para poder defender a su familia, a su hija, los dos muertos, paliados, pero todos desarmados, y quién es armado, los delincuentes, y no sirven estas leyes de desarme, para los únicos que sirven son para dos grupos importantes, para los delincuentes, para los grupos de narcos, para también los grupos que roban, etcétera, y también para los políticos, que algunos dirían que también son una cierta clase de delincuentes, porque esto debilita a la población, para poder resistirse ante la delincuencia, ahí se facilitan, y esto simplemente concentra el poder en el Estado, y ahí está la otra parte, esto también fortalece a los políticos, ¿por qué? porque ante un gobierno dictatorial, tiránico, ante la opresión del Estado contra los ciudadanos, las personas no pueden defenderse, no pueden resistirse ante la opresión estatal, y de nada sirve, que se concentre ese poder en el Estado, porque esos tiroteos los hemos visto en el tiempo también, dentro incluso de instituciones estatales, que algunos quieren darle ese monopolio, que no debería tener el Estado, por ejemplo, en el año 2019, un conscripto militar, de 18 años, hizo un tiroteo con armamento militar, y mató a otros dos militares, y después se suicidó, ahora esto, dicen que lo hizo porque le estaban, lo molestaban dentro de eso, le hacían bullying, y había una, y en la militar, eso era una cultura bastante dura, y llegó a punto crítico, y se disparó, y después se suicidó, ¿no? pero muestra que incluso eso de no, no hay tiroteos, cuando restringen la tenencia de armas, es una mentira, es una mentira, también hay numerosos tiroteos, que ha habido en el último tiempo en Canadá, en Alemania, en numerosos países, que restringen y desarman a su población, y el resultado es siempre el mismo, una población desarmada, que no puede defenderse contra delincuentes, y una concentración de poder en el Estado, que tampoco evita esas situaciones, y en muchos casos, hace que sea más fácil que se den, y dentro de sus mismos miembros, que tiene ese monopolio en la fuerza, se va repitiendo, entonces claramente, aquí hay un fallo muy grande, de lo que se está haciendo, porque lo que debería permitirse, es que la población pueda defenderse, lo que están haciendo aquí los políticos, que toda la izquierda y la derecha, apoyaron este tipo de leyes de desarme, es dejar indefenso a los trabajadores, indefenso a las familias, indefenso a las personas, para poder defender lo que es suyo, sus negocios, sus vidas, y es lo más terrible, que las personas no pueden defenderse, tiroteos en Valparaíso, en Santiago, en Ovalle, donde mataron a un padre, y su hija de 6 años, 6 años, y vemos también situaciones de secuestro, etcétera, es muy distinto, cuando las personas pueden defenderse, porque, van a ocurrir mucho estos delitos, si, esas cosas se dan, pero ahí las personas, van a tener una oportunidad, de defenderse, porque ahí van a tener los medios, para atacarlos, más difícil que te roben, si tú tienes los medios, para defenderte, y un criminal, va a cuestionarse, atacar a cualquier persona, o hacer delitos, si es que sabe, que puede arriesgar su vida, en cualquier momento, al hacerlo, es lo justo, y además, eso daría los medios, tan necesarios, para que las personas, tuvieran además, los instrumentos, para defenderse, ante la tiranía estatal, no solo también, para defenderse, ante agresiones de criminales, sino también de guerrillas, como ocurre en la Araucanía, que también es un tipo de crimen, también es un tipo de inmoralidad, de ataque, que se hace contra otros, contra inocentes, pero también contra dictaduras, contra gobiernos autoritarios, y que así, la misma población, pueda proteger su autonomía, su autodeterminación, con sus derechos, y la facultad, de poder tomar sus propias decisiones, que no sea el gobierno central, de Santiago, y del Paraíso, el que decide estas cosas, entonces, claramente, claramente, aquí, esto, en gran medida, el Estado, tiene responsabilidad, es una responsabilidad, muy grande, porque una cosa, es lo que hacen las personas, con los delitos, que eso aumenta con la inseguridad, aumenta con la pobreza, y en gran medida, también con gran parte, de las medidas migratorias, que se han hecho, porque esto, de que llegue alguien, desde la Policía Nacional, de Venezuela, discúlpenme, pero ahí tiene que ver, con un tema migratorio, que se está haciendo mal, que lo hemos hablado, en el pasado, en este canal, pero también, en gran medida, todo eso, es culpa del Estado, es así, y tiene que ver también, con un tema de autonomía, porque si, en las distintas regiones, que esto ocurre, pudieran tomar sus propias decisiones, en el norte, yo creo que hace tiempo, habrían arreglado el tema migratorio, en la Araucanía, hace tiempo, estarían con medios, para defenderse, y habrían respondido, como ellos creen, que es correcto, ante la situación, que sea en esa región, y así, con los distintos problemas, de cada territorio, pero lamentablemente, no se da, y por eso es imperativo, empujar, no solo que las personas, puedan defenderse, que puedan tener los medios, para poder defenderse, sino también la autonomía, hasta su grado máximo, porque con el nivel de decadencia, que se ve en el Estado chileno, con sus gobiernos, de lado y lado, me parece, completamente legítimo, que eventualmente, ciertos territorios, busquen seguir su propio camino, que en Magallanes, hay más de esos impulsos, pero que es legítimo, porque los habitantes, deben decidir, el futuro de los territorios, y no gobiernos centrales, que además, nunca se preocupan, de las regiones, lo que piensan de esta situación, cuál creen que es el camino, para arreglar esto, una reforma a la justicia, una facultad, para que las personas, puedan defenderse con armamento, ninguna de las anteriores, cuál creen que es la solución, todo eso comentenlo abajo, y recuerden, que pueden recomendar, algún tema, alguna noticia, tanto de Chile, como de otros países, para otro video, nos vemos en el siguiente programa, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!